Sí, ya haciendo un balance definitivo, esta es la última sesión ordinaria de la Cámara de Representantes. Dentro de las leyes, el broche final es la ley de consolidación, que en definitiva termina reordenando todos los productos legislativos que se sancionaron en el curso de este año. Es la quinta consolidación, esto empezó el ingeniero Rovira trayendo un orden. Creo que fue uno de los grandes y primeros pasos estratégicos que tuvo la Cámara y que permitió un ordenamiento de todas nuestras normas y que hoy ya es parte de un hábito parlamentario, ir ordenando, depurando, haciendo los análisis de las normas. Por lo tanto, hoy tendremos también consolidadas, esto significa que todas las normas que han sido sancionadas han vuelto a ser revisadas por el digesto, haberse hecho el análisis documental, el análisis epistemológico y luego pasa a la Secretaría Parlamentaria para la última certificación. Quiere decir que tenemos un doble control y también yo creo que esto es parte de los procesos de calidad legislativa. Yo me animo con toda responsabilidad a decir que esta es la Cámara que lleva, que está en punta en el país, en la región. Yo quisiera que ustedes vean o investiguen, no van a encontrar una sola legislatura que haya dado estos pasos en cuanto a tener un digesto jurídico, tener la digitalización, tener un sistema parlamentario, tener el voto electrónico, tener hoy los procesos de calidad, es decir, certificados todos los trabajos y las tareas parlamentarias y otras tareas de la Cámara. Es decir, todos estos pasos, estas decisiones que fueron metas concretadas por la presidencia de la Cámara y estoy segura, estoy convencida, hay legislaturas que por ahí uno ve o que veíamos como modelo, como Córdoba y sin embargo tienen certificación de calidad solo en algunos pocos procesos. Incluso ellos hemos estado en contacto y nos preguntan cómo hicimos para poder certificar todo el proceso parlamentario que es un procedimiento muy largo y muy intenso. Bueno, eso tiene que ver con decisiones políticas y tiene que ver con un equipo de trabajo que está permanentemente acompañando este tipo de decisiones de Rovira y que lógicamente han puesto a la legislatura de emisiones en el primerísimo nivel en el concierto nacional.